Deslizándome Sobre la superficie Lucen en sus ojos Esta disfag es adoratoria De letras de votación Y eso solo es parte de un día más Y eso solo es parte de un día más Y eso solo es parte de un día más Y eso solo es parte de un día más Y eso solo es parte de un día más Y eso solo es parte de un día más Y eso solo es parte de un día más Y eso solo es parte de un día más Y eso solo es parte de un día más La moella superfície, descanso mucho, solo amor Sin amor, sin amor Siempre el tiempo, me hago rara y siempre es que pedirme en el pego Seguirá en palo con el amor La moella superfície, descanso mucho, solo amor Sin amor, sin amor La moella superfície, descanso mucho, solo amor Sin amor, sin amor 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 Muchísimas gracias a nuestros amigos del Fido Fiboniti Gracias Tribus Bar Gracias por el respeto Gracias Luis Gracias Suárez Nos vemos muy pronto Ahora en la práctica tenemos unos hijos por allí Gracias Diego Gracias a nuestros amigos de Cabezones La última profundo Nos vemos pronto ¡Gracias!